Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al avance del capítulo 32 de Madre, todo por mi hija. Comenzamos este avance con la conversación entre Sinan y Zeynep, pues Sinan quiere recuperar el matrimonio con Zeynep, pero Zeynep está convencida de que Sinan no dejará de mentirle, pues éste ha obviado decirle realmente la verdad, quién fue la autora de todo lo que inventaron en contra de Melek. Después vemos que Zeynep le deja claro a Zeynep que ya no hay nada que hacer para su matrimonio, mientras que Zeynep prepara su venganza, pasa donde se encuentra Zeynep y le dice que necesita contarle algo muy importante, pues Zeynep piensa a llevarse a Turna a otro lugar. Zeynep cree en las palabras de Zeynep y lo acompaña. En ese momento cuando van hacia su vehículo, Zeynep le tapa la boca y desmaya a Zeynep. Mientras éste llama al amigo de él, quien trabaja con Emi y le pide el vehículo. Deja el carro abandonado de Zeynep y éste ya la tenía amarrada y con la boca tapada. Se la lleva a otro lugar. Lo que vemos es que Zulek está un poco preocupada, pues Zengis no le responden las llamadas. Después de lo que ha pasado, vemos que la señora Aysen, donde se estaba quedando Zeynep, llama a Gonul y le dice que Zeynep no regresó después de que salió a hablar con su esposo. Vemos que Gonul trata de no preocuparse, pero a la final confía en su intuición como madre y llama a Zeynep. Zeynep, quien ya iba camino a su casa, se regresa a ver qué fue lo que sucedió. Mientras tanto, Zengis lleva aquel lugar solo, donde tuvo a Turna también, cuando en algún momento quiso presionar a Zeynep para que ésta fuera hasta allá, pues diciéndole que la tenía secuestrada. Turna está un poco preocupada por su madre y después de lo que ha sucedido, Sinan llega a la casa de Zulek para preguntarle a Turna si ella lo había visto. Había visto a Zeynep, pero Turna se niega, mientras que Sinan se va a la casa de Gonul y allí recibe la llamada de Zengis, quien le advierte que si no hace lo que él quiere, terminará con la vida de Zeynep. Vemos que Zildan se molesta muchísimo e intenta decirle a Zengis que si tiene algún problema lo resuelva con él, pero Zengis está convencido de que ésta va a ser la forma en que va a hacer pagar a Sinan por el daño que le causó. Este está seguro que fue Sinan quien le mandó a cerrar su nuevo bar, así que Sinan le asegura que éste va a intentar ubicarlo, mientras que pone a Zeynep al teléfono y Sinan desespera. Habla con Gonul y le cuenta todo lo que está sucediendo y después van a la casa de Cajide. Todos están muy preocupados. Vemos que Sinan va a la estación de policía y en ese momento habla con Nemeth. Este le asegura que necesita que ubiquen todo relacionado con Zengis. Algún amigo conocerá de su paradero. Mientras tanto Turna tiene una terrible pesadilla y le cuenta a su hermano Hassan que su madre se encontraba en una habitación oscura y no escuchaba su voz. Al día siguiente vemos que Zulek recibe la visita de los policías, quienes le dicen a Zulek que tiene que ir a la estación a rendir declaraciones, pues su esposo ha cometido un delito. Este ha secuestrado a Zeynep. Turna entra en desesperación y va a la casa de la señora Aysen. Allí deja a su hermanito Hassan y se escapa a donde está Gonul, a la casa de Cajide, para poder tener información sobre Zeynep. Mientras tanto Zeynep, quien estaba muy asustada, le dice realmente a Zeynep que él no se imagina la vida que ella ha tenido. Y allí Zeynep se destapa contándole realmente cómo fue terrible su niñez y por qué hace lo que hace con Turna. Pues le dice que la vida es para los más fuertes, no para los más débiles. Vemos que Zeynep le pide que por favor la deje ir al baño y cuando éste intenta desamarrarla, Zeynep intenta también escapar. Pero justo en ese momento Zeynep la toma y la amenaza con el arma de que si se sigue moviendo o se intenta algo más, él terminará con su vida. Así finalizamos este avance de este próximo gran capítulo de Madre, todo por mi hija. Muchísimas gracias por ver nuestros videos y apoyar todo nuestro contenido. Adiós.